Hola que tal, amigos de Youtube soy Andy L, bienvenidos a mi nuevo canal donde hablaremos de curiosidades del mundo y algo más. Sin más que decir empecemos con el vídeo. La naturaleza es madre de las cosas más espectaculares del mundo, paisajes cargados de color y vida que alegran el alma, le dan ese toque mágico a nuestros días y le regalan a la vista un montón de sensaciones que pueden, incluso, curar hasta al más poderosos de los males, todo gracias a esa lluvia de imágenes preciosas en las que el hombre no intervino, como es el caso de lo que encontrarán más adelante. A continuación, los más impresionantes y hermosos túneles de árboles. 1. Túnel del amor, Ucrania. Este es, sin duda alguna, uno de los lugares más enigmáticos y románticos del mundo, un espacio en pleno corazón de Ucrania, cerca de la ciudad de Klevan, en el que los más espectaculares toros de verde invitan a encender la llama de la pasión. 2. Túnel flor de cerezo, Bonn, Alemania. Estas hermosas imágenes, son cortesía de los árboles de cerezos que decoran Erstrase, una tranquilla calle de la ciudad alemana de Bonn, en la que el tráfico parece desaparecer gracias a la apacible y preciosa vista que brindan estos árboles en su época de floración. 3. Paseo de bambú, Kioto, Japón. Camino a Monte Arashiyama, en Kioto, Japón, los aventureros y amantes de las caminatas largas se toparán con este hermoso paseo rodeado por un sinfín de espigadas cañas de bambú. 4. Túnel floral, Wisteria, Japón. La glicina son 10 especies de plantas trepadoras del género Wisteria, que trepan hasta 20 metros, creando lugares mágicos como este túnel. 5. Setos oscuros, Irlanda del Norte. Los setos oscuros, o de Dark Edges, ubicados en Antrim, Irlanda del Norte, nos presentan al máximo el misterio y la belleza de la región, llegando inclusive a ser sido utilizados en tomás de la popular serie Juego de Tronos. 6. Callejón de Robles, Mississippi. Wakayay, según su nombre en inglés, es un túnel de robles, cercano a la orilla del río Mississippi, en Nueva Orleans. 7. Alnáquer, Inglaterra. Impresionante, misterioso, atrayente y colorido podrían ser algunos de los adjetivos calificativos que mejor le quedarían a este impactante túnel cerca del pueblo ubicado en Alnáquer, West Sussex, Inglaterra. 8. Paseo de Jacarandas, Sudáfrica. Impresionante túnel formado por Jacarandas, en Juanesburgo, Sudáfrica. 9. Túnel de Jinkoviloba, Japón. Más de 65.000 árboles milenarios, conocidos por sus capacidades medicinales y por su resistencia, 6 Jinkoviloba resistieron la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, se encuentran creciendo en las calles de Japón, algunos de ellos formando este espectacular túnel. 10. Ruba Goncalo de Carvalho, Porto Alegre, Brasil. Conocida como la calle más verde del mundo, la Ruba Goncalo de Carvalho, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, es reconocida como uno de los 50 túneles verdes en ciudades del mundo. 11. Parque Francisco Alvarado, Costa Rica. En Latinoamérica, la naturaleza ha creado lugares encantadores en el que los más sublimes tolos de verde le dan la bienvenida a aquellos visitantes que quieran pasar un día diferente rodeado de árboles, tal y como sucede con este fascinante parque. 12. Estación de Trenes, Corea del Sur. ¿Quién podría resistirse a los encantos de una estación de trenes como esta? Su nombre es Gyeongwa, está ubicada en Corea del Sur y le brinda a los viajeros una de las vistas más espectaculares que alguien pueda tener. 13. El túnel romántico de Santa Rita, Paraguay. Los túneles rodeados de flores o árboles enormes no son sólo propios de Europa. Esa sensación romántica al ir por un camino en donde el cielo es cubierto por un verde inigualable también lo puedes encontrar en Paraguay, en el distrito de Santa Rita. 14. Túnel de Sakura, Japón. Aunque así lo parezca, este impresionante y hermoso lugar no fue creado como escenografía para una película de hadas, princesas y príncipes, sino que por el contrario, es una de esas obras maestros en las que la naturaleza hizo de las suyas para regalarle al mundo vistas reales que superan cualquier fantasía. 15. Túnel Laburnum en Bodman Gardens, Reino Unido. Para muchos, el color amarillo es sinónimo de paz, prosperidad y riqueza, y es precisamente ese tono el que decora el túnel Laburnum, un espacio destinado a la recreación en el que los destellos dorados hacen de las suyas para fascinar a propios y visitantes. 16. Túnel de Árboles en Jerez, España. Jerez, puede presumir de ser una de las ciudades con más arbolado de España y una de las primeras ciudades de Europa donde se celebró la fiesta del árbol datada de 1898. 17. Túnel de Árboles de Maple, Oregón, Estados Unidos. En el estado de Oregón, en Estados Unidos, existe un lugar de colores intensos y olores fascinantes emanados por los cientos de árboles de maple que decoran, de lado y lado, este maravilloso espacio. 18. Si te gustó el vídeo suscríbete, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima ocasión.